Y el 2019 ha empezado con una ola de climas extremos en el mundo. Estamos viendo una ola de calor en Santiago, en Norteamérica llegaron a temperaturas de 50 grados bajo cero. Para hablar de esto y del cambio climático, está en el estudio de Mesa Central Raúl Cordero, él es académico de la Universidad de Santiago y experto en cambio climático. Raúl, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, gracias. A ver, estamos en una situación bien inusual para algunos lugares. Hay gente que dice, aquí nunca había hecho tanto calor. Se esperan algunas temperaturas que pueden exceder los límites históricos. Pero cuando uno empieza a revisar, se da cuenta que efectivamente por los años 50, en Temuco también hizo harto calor, tanto como ha hecho este fin de semana. Y encuentra que hay datos que pueden haber ocurrido, cuestiones similares en otros momentos. Entonces, viene la pregunta, ¿esto corresponde al cambio climático? ¿O puede ser de nuevo un pic como el que ocurrió en algún otro momento? Entiendo que la temperatura de hace algunas semanas fue la más alta desde que se mide acá en Santiago. Sí, el sábado 26 de febrero. Exacto. Pero bueno, uno asume que el cambio climático está, que existe, que hay una serie de situaciones muy fuera de lo que habíamos conocido. Pero a veces las altas temperaturas también pueden corresponder a pics que se han registrado en otras ocasiones. Sí, lo que sucede es que... Esa es una buena pregunta. Es decir, ¿cómo sabemos si hay cambio climático si en el pasado también hemos tenido temperaturas igual de altas o incluso superiores? Bueno, lo que sucede es que tú lo que tienes que fijarte es en la frecuencia en la que se rompen los récords o en la frecuencia en la que se llegan a temperaturas extremas. Para que tú tengas una idea, el lugar donde mejores estadísticas tenemos en Chile es Santiago. Santiago tiene un récord de temperaturas medidas durante 108 años gracias a la Dirección Meteorológica de Chile. En Santiago las temperaturas que nosotros hemos tenido en los últimos días son extraordinariamente inusuales. Por ejemplo, en Santiago solamente una vez habíamos tenido arriba de 37 grados y eso ocurrió en el año 1915. Ese récord de 1915 demoró 101 años en romperse. Recién lo pudimos romper en diciembre de 2016. Y ese récord de 2016 fue roto solamente un mes después. Y ese récord de 2017, enero de 2017, tardamos dos años en romperse. Y existen posibilidades de que mañana volvamos a romper el récord. Es decir, el tema es que estamos teniendo valores absolutamente extremos de temperatura y esos extremos de temperatura se alcanzan cada vez más frecuentemente. Y esa es una seña muy importante de calentamiento global. Me imagino que escuchaste lo que dijo Trump hace algunos días a propósito del frío que hace en Estados Unidos, que es el otro extremo, ¿no? Temperatura a la baja de manera récord también. Y dijo, bueno, qué bien nos vendría ahora un poco de calentamiento global, ¿no? De manera un poco irónica. Irónica, pero bueno. Ahora, ahí también Trump le habla a un público que probablemente tampoco entiende con demasiada profundidad lo que significa el cambio climático o el calentamiento global que supone que es solo que haga calor, ¿no? No, exactamente. Ahí está justamente el punto. Digo lo que piensa Trump, ¿eh? Yo estoy tratando de ponerme en su... Yo dudo mucho que en realidad Trump tenga un problema de comprensión de diferencia entre tiempo y clima. Es decir, es verdad que uno tiene la tendencia a pensar que clima y tiempo son lo mismo, pero no son. El tiempo es básicamente la temperatura o las condiciones meteorológicas del día, de la semana o del mes, incluso del año. Y el clima es el promedio de esas mismas condiciones meteorológicas tomadas durante un periodo suficientemente largo para eliminar la variabilidad natural. Es decir, tú puedes tener días de frío, incluso en estas localidades en los Estados Unidos donde tuvieron récord de temperatura, tú mencionabas sensaciones térmicas de hasta 50 grados bajo cero. Incluso en esos lugares la temperatura media, es decir, el promedio durante un periodo relativamente largo, está subiendo al ritmo que es el doble del que sube en Santiago de Chile. Es decir, en estos lugares tú a veces tienes mal tiempo, a veces hace frío, ¿te fijas? Pero el promedio de temperatura, es decir, la temperatura que caracteriza el clima, está subiendo. Y está subiendo, como te decía, a un ritmo bien acelerado. Es decir, no hay que confundir las condiciones meteorológicas del día a día con el promedio durante periodos relativamente largos. El clima es el promedio durante ese periodo relativamente largo. Si tú comparas un promedio de temperatura de 30 años con el promedio de temperatura después de los siguientes 30 años, ese promedio no debería cambiar si el mundo estuviese ok. Pero como no está ok y tenemos un fenómeno de cambio en el clima, ese promedio va a la alza. Y no es una cosa reciente, es un detalle bien importante. Si tú comparas los promedios decadales de temperatura en el planeta, desde los años 40 cada década ha sido más cálida que la previa. Y viene lo sucesivo, porque la consistencia de ciertas condiciones como la que estamos viendo ahora, o sea, verano muy caluroso, uno tiende a pensar, bueno, ¿esto es un hecho esporádico? ¿O el próximo año va a tener cierta consistencia y va a ser parecido o peor? Bueno, es difícil decir exactamente cómo va a ser el próximo año, porque tú tienes otra vez la influencia de la variabilidad natural. Por ejemplo, este año nosotros llevamos alrededor de 7 olas de calor, pero si tú lo comparas, hasta antes de esta última, llevamos alrededor de 7 olas de calor. El año pasado solamente hubo en la zona central 2 olas de calor, pero el año previo, el que todo el mundo recuerda por los grandes incendios forestales, hubo también un récord de olas de calor. Es decir, tú tienes a veces un año más, a veces un año menos. Pero dentro de márgenes. Pero lo que hay que fijarse es la tendencia, la tendencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Comparar promedios climáticos, al menos una década. La última década del siglo XX hubo 11 olas de calor en la zona central. La primera década de este siglo ya no tuvimos 11, sino 22. Y en esta década, que comenzó en el 2010, llevábamos 33 hasta antes de este verano. Y todavía nos quedan dos años. No, al menos nos queda este año. A partir del próximo año ya consideras la siguiente década. Pero el punto es que 11, 22, 33 más 7, te fijas, el número de olas de calor está subiendo. Es cierto que a veces tenemos olas de calor en las que se topan, se llegan a valores de temperatura que ya tuvimos en el pasado, pero el asunto es que las tenemos mucho más frecuentemente. Y esa es una consecuencia esperada, producto del alza, en el promedio de temperatura. El promedio de temperatura sube un poquito, pero se dispara la probabilidad de tener temperaturas extremas. Eso es lo que estamos viviendo. Y pensando en el corto futuro, y sin ánimo de aguar a la fiesta, los que están de vacación, el invierno viene, ¿cómo viene? ¿Viene muy frío? ¿Por qué no dice relación lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con que nosotros acá vayamos a ver algo similar, digamos? No, no. O sea, que suframos temperaturas muy bajas. No, el clima del mundo está conectado, pero el clima de los hemisferios está de alguna manera muy influido de lo que sucede en cada uno de sus polos. Entonces el hemisferio norte ha tenido estas grandes olas de calor en el verano y grandes olas de frío en el invierno, producto de la debilidad de su vórtice polar. Es decir, el Ártico, el polo de ellos, del hemisferio norte, está sufriendo, es la zona del planeta que más rápido se está calentando y eso ha debilitado. El vórtice polar, que se llama, básicamente ha cambiado los patrones de viento y ocasiona estos grandes movimientos de masas de aire cálido y frío, que son los que ocasionan las olas de frío o de calor. En el hemisferio sur, la situación es diferente. Nosotros no tenemos un problema de debilidad de vórtice polar, sino todo lo contrario. También eso ocasiona, de todas maneras, anomalías en los vientos, pero eso nos ha afectado por el lado de las precipitaciones más que por las olas de calor o de frío. Así que eso no es necesario. Nosotros nunca vamos a tener en la zona central olas de frío como las que experimenta el hemisferio norte. Eso no va a pasar, ¿ok? Porque nosotros no tenemos la posibilidad de que aire frío del polo, de nuestro polo, se escape hacia latitudes medias porque nuestro vórtice polar no está débil, ¿ok? Eso no va a pasar. Pero este año va a estar marcado por las altas temperaturas que se registran en el Pacífico Central. Es decir, es un año en el que todavía puede declararse el niño. Cuando tú tienes el niño, usualmente tienes un año más lluvioso de lo normal. Entonces puede ser que sea más lluvioso, pero es poco probable que sea más frío. Ahora, Raúl, una pregunta. Perdón. El clima en Santiago y en Chile en general es muy apreciado por esta condición mediterránea que tiene estaciones marcadas, pero no extremas. ¿Eso se va a mantener? Porque yo estaba hablando, no sé, con agricultores que ya están cambiando, por ejemplo, las plantaciones de vino. Las parras ya se están moviendo hacia el sur y hacia el norte y ya la zona central, que era la típica, ya no porque están cambiando las condiciones. Entonces, más allá de lo que a uno le guste o no le guste, por lo agradable que es la condición mediterránea, hay cuestiones económicas involucradas que no son menores. Así es. Sí, y tú das en el clavo. Es decir, el clima mediterráneo de la zona central está desapareciendo, está secando, la temperatura está subiendo, las precipitaciones están bajando y esas condiciones mediterráneas se están mudando hacia el sur. Y siguiendo esas condiciones mediterráneas, hay una industria que depende de esas condiciones que afortunadamente está tomando las medidas de adaptación correspondientes y se está mudando hacia el sur también. Hacia la séptima región, octava. Sí, y la moraleja de todo esto es que eso es más o menos lo que hay que hacer. Es decir, hay cosas que Chile... Todos podemos contribuir a mitigar el cambio climático, aunque hay que atacar las causas del cambio climático. Pero otra cosa, pero igual, a pesar de lo que con mucho que nos esforcemos, como es un problema global y va a demorar décadas, quizás siglos, en ser resuelto, en el intertanto, para protegernos de estos eventos extremos y de los cambios en el clima que afectan no solamente a las personas, sino a la economía, lo que hay que hacer es tomar medidas de adaptación. El sector agrícola lo está haciendo. La institucionalidad del país, yo diría, que tiene una conciencia más o menos... Siempre se puede mejorar, pero yo diría que Chile está de alguna manera consciente de la gravedad de la situación a la que se enfrenta y está tomando medidas de adaptación. Yo te preguntaba la otra vez cuando conversamos en el podcast, esto es como un pulmón de un fumador que está dañado, que no se recupera, porque la gente tiende a pensar que dejé de fumar, se me va a recuperar el pulmón. Dicen que el pulmón sigue mal, lo que pasa es que no se agrava. En este caso, el clima está ya... está chingado de alguna manera, decirlo, y solamente tenemos que tratar de que no se chingue más. Sí. Para decirlo en tus palabras. Y cuando tú hablas de adaptación, ya, están las medidas que toman los agricultores, una cuestión económica, están obligados, pero ¿qué otras medidas de adaptación habría que tomar? Bueno, por ejemplo, hay un tema de eficiencia energética. Todavía nosotros tenemos mucho, mucho que hacer en eficiencia energética. ¿Por qué la eficiencia energética, por ejemplo, es importante incluso en el verano? Justamente porque la eficiencia energética te permite ahorrar energía en momentos en que tienes una ola de calor. Cuando tienes una ola de calor, tú tienes que protegerte. Igual que en el invierno tienes que protegerte de las bajas temperaturas, de las altas temperaturas, las mismas, el mismo aislamiento de tu hogar permite protegerte. Eso significa que tenemos que adaptar nuestras normas constructivas para ser obligatorios, sobre todo en la zona central, normas de aislamiento que permitan asegurar un confort razonable en momentos de olas de calor. Las olas de calor son igual que la contaminación intradomiciliaria. Son asesinos silenciosos. Entonces, a medida que aumentan la frecuencia de estos eventos extremos, estas olas de calor, lo que va a suceder también es que va a haber un cambio en la morbilidad y la mortalidad asociada a las olas de calor. Las personas que tienen enfermedades de base sufren mucho con las altas temperaturas y eso aumenta la mortalidad. Y a nivel institucional del país, como tú destacabas recién, ¿cuáles son las medidas que más destacas? Bueno, se han formado varios comités técnicos, asesores interministeriales, etc. Chile, en la administración pasada, Chile publicó un plan de adaptación al cambio climático. Es decir, se han hecho varias cosas. Por supuesto, siempre uno puede fijarse en lo que falta hacer. Pero yo rescato algo. Es decir, salió una noticia la semana pasada que Chile ha logrado obtener uno de estos aviones hidrantes grandes que se utilizan para combatir incendios forestales. Y eso antes de que se declare, antes de que se dispare el número de incendios forestales. Ese avión debería llegar en las próximas semanas a Chile. Es decir, hay una institucionalidad que está funcionando de manera razonablemente bien. Es decir, no de manera reactiva, sino que se está anticipando. Nosotros llevamos en la zona centro-sur la que está experimentada, la que experimentó este fin de semana temperaturas extraordinariamente altas, déficit de precipitaciones en lo que va corrido del año que llegan hasta el 75%. Es decir, no ha llovido, está haciendo un calor extraordinario, por lo tanto, están dadas las condiciones para que tengamos un febrero muy movido de incendios forestales. ¿Qué hizo la institucionalidad del país? Proveerse de los helicópteros y aviones que van a necesitar para enfrentar esa crisis. Yo diría que, por ese lado, Chile está dando señales que en otros países sube... Pero eso ocurre después de lo que ocurrió dos años antes, donde no teníamos los aviones, donde no teníamos el helicóptero, donde no había nada. Pero, te fija, se mejora, se aprenden las lecciones. Es una cosa a destacar, en otros países, que créeme, yo conozco bastante bien, no se aprende. Me quedo dando vueltas lo que decías de este enemigo silencioso, que es el calor intradomiciliario. Es decir, uno cuando se queda en la casa dice, bueno, aquí yo paso esta ola de calor, me ducho, me tiro a la visina un rato, pero ya, la pasé, no estoy lejos de la zona de riesgo de los incendios forestales. Solamente para las personas que tienen enfermedades de base, cuando tú hablas de ese enemigo silencioso, ¿te refieres a algo más? ¿Qué tipo de precauciones habría que tener respecto a esto? Obviamente, si tú estás en medio de una ola de calor, pues no conviene hacer actividad física que implique deshidratarse deshidratarse de manera extrema. Ese tipo de precauciones que son absolutamente elementales, son cosas en las que vamos a tener que poner un poco de atención. Echarse crema en la cara. Bueno, dos partes, no en la cara. ¿Tú te refieres al bloqueador solar? Lo bloqueador. Ya, bueno, pero mira, ya que resaltas eso, es siempre bueno notar que no está relacionado el calor con la radiación ultravioleta. Ah, mira. La radiación ultravioleta tiene la otra, es otro enemigo silencioso, ya que estamos llenándonos de enemigos. Sí. La radiación ultravioleta no depende de la temperatura. La radiación ultravioleta no... ¿Perdón? ¿De la capa de ozono? Depende, bueno, depende naturalmente de la capa de ozono y depende de la intensidad de la radiación, que es muy alta en el verano. En el verano, tú tienes mucha radiación solar y eso incluye la radiación ultravioleta. Claro, pero cuando está nublada la radiación ultravioleta está igual. No igual, baja, pero sí, la nubosidad no disminuye grandemente la radiación ultravioleta. Sí, menos un bloqueador la nubosidad. Algo, pero no es suficiente. Hay un detalle muy interesante, ya que antes hablamos de las diferencias interemiféricas entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. El hemisferio sur por razones naturales tiene menos ozono. ¿Te fijas? Y esa menos ozono que por razones naturales el hemisferio sur tiene hace que la radiación ultravioleta en países que tienen mucho sol, Chile es uno, sea extraordinariamente alta. Para que tú tengas una idea, la radiación ultravioleta, las dosis de radiación ultravioleta en la zona central del país son alrededor de 40% más altas que las que tienes en el centro de España. Entonces, eso significa que a pesar de que tú tienes muy alta temperatura en España, los que están en España en verano saben que la temperatura en la zona central española llega a los 40 grados o más, la radiación ultravioleta ahí es mucho, mucho más baja que la radiación ultravioleta que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, es muy importante que la gente no cometa el error de pensar que tiene radiación ultravioleta cuando tiene mucho calor. Como anécdota, nosotros hacemos algunos trabajos en la zona donde está el observatorio ALMA. El observatorio ALMA está en el 5.000 metros de altura y por lo tanto es una zona en que hace frío, frío. Entonces, claro, la gente no sabe que estando en el trópico, a tanta altura, en un lugar extraordinariamente despejado está expuesto a radiaciones que son extraordinariamente intensas, las más, radiaciones ultravioletas me refiero, las más intensas del mundo y hasta hace pocos años no se protege. Ahí en ALMA, las más intensas del mundo. Sí, sí. Se agruyó el santaria filia. Estás en el trópico, bronceado todo el día. Estás muy alto. Pero baja temperatura. Pero baja temperatura. Entonces, claro, la gente tiene la tendencia a pensar, bueno, aquí no me tengo que proteger. Todo lo contrario. Afortunadamente, se ha hecho obligatorio ya por la gente que trabaja en la zona. Sí, porque para ese tipo de radiación la protección es... Es similar. Ya, similar. Sí. Pero no puede faltar, digamos, es obligatorio. No puede faltar contra la radiación entre veletas porque tenemos mucha, por razones naturales. Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago y experto en cambio climático. Muchas gracias por haber venido a Mesa Central. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Chao, que estén bien.